Como bien dice la presentación, esta columna te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano y ya estamos en presencia, en vivo y en directo desde el estudio de FM Nuestra de la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, además directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Por lo tanto, le doy la bienvenida, le digo buen día, Virginia, bienvenida. Buen día, Rosita. Ya acá tenemos en Instagram personas mandando corazoncitos, así que es lindo también esta opción, es linda esta opción de salir por allí. La anterior columna tuvo unas 6.400 visualizaciones, así que ahí están, ahí estamos, entretejidos. Perfecto, perfecto. Me imagino que debe haber mucha gente ocupando primeras butacas, es más, hay algunas que se sientan directamente a escuchar. Maravilloso. Y no se levantan más, ya van varias, que me dicen de acá. Qué lindo, qué lindo. Y cuando me encuentran en la calle, lo mismo. Qué lindo. Me voy a ir a acompañarte un ratito, así, saludo a los oyentes de los que están terminando Instagram, así que cierro mi micrófono. Perfecto. Bueno, les cuento que también las columnas, para los que no sepan, están, las amo nos dicen por ahí, están también en Spotify, para los que usen este dispositivo, y también en YouTube. ¿Querés acá? Así se te ve mejor. Dale. A cambiarnos de lugar, entonces. Sí, sí, porque... Buen día. Ahí está. Ahí está. Mucha luz tengo de este lado. Hola, Virginia. Hola, Rosita. Buen día, Rosita. Buen día, Virginia. Buen día a todos, a la gente que sigue esta plataforma. La pregunta es la siguiente. Queridas Ro y Vir, aquí pidiendo ayuda y agradeciendo. El tema es que me asusté de mí. ¡Chachán! Me explico. Hace un año que empecé a dejar comentarios críticos en distintas redes sociales y me fui volviendo cada vez más mordaz y densa. Discutía con gente que no conozco, agresiva también, y me lo permití porque una amiga que hace lo mismo me dijo, por algún lado hay que sacar la bronca añeja que uno tiene. ¡Chachán! Pero ahora me da la impresión de que me hace peor, de que me volví una hater, como hoy se dice, y que de alguna manera envenena mis otros vínculos. ¿Podrá Virginia hablar sobre esto hoy, tan en boga? Gracias. Soy Carmen de Sevilla, España. Caramba, Carmen. Caramba, caramba. Muy oportuno, gracias Rosita. Muy oportuno el tema. Para los del futuro, donde estas cosas ya no existan, porque vamos a ser todos gentiles, les cuento que es muy común que en las redes sociales los haters serían los odiadores. O sea que, a veces son, digamos, ahí ya no conozco tanto, tengo la noción de que hay odiadores que pertenecen a agrupaciones y demás, pero me gustaría, y que se les da dinero para que suban comentarios adversos en contra de tal o cual lugar o persona. Pero ahora quiero tomar lo que Carmen dice, una persona común, como soy yo, como somos cualquiera de los que estamos aquí, que de pronto, bueno, nos metemos a las redes y empezamos a debatir mal. Es tan importante, Carmen, tu pregunta, porque si quienes escuchan no tienen ese hábito. Me parece que les va a servir lo que Carmen plantea, porque vamos a hablar básicamente de la aversión, lo que nos produce irritación, enfado, rechazo. Y en este caso, una falsa idea de la cual me tengo que acercar, aunque sea en un poquitito por ciento, un poquitito por ciento, ¿qué cifra es esa? Un poquitito por ciento, todos nosotros, los psicólogos, hemos colaborado con la idea de que hay que sacarlo todo afuera como la primavera, como dice la canción. Y la verdad es que no, la verdad es que no de esta manera. O sea, lo que advertiste, Carmen, es salvador. Darse cuenta de que uno empieza, en el campo se le llama cebarse, pero cebarse no es el mate, cebarse es, por ejemplo, el perro que se acostumbró a comer los huevos de las gallinas que andan por allí en la granja, el que se acostumbró a matar a los patos que andan por la granja. Se dice, está cebado, quiere decir que ya se habituó y le gusta. Tomar el rol crítico para afuera, expresarlo, expresarlo de manera mordaz, de manera irónica, sentir el placer del espadachín, porque el otro contesta y el que contesta contestó, entonces la persona que ya está encendida se sube a otros diálogos, inclusive a veces por buenas causas, ¿cómo podés decir esto de esta persona? Si esta es buena persona, y vos que te metés no tenés ni idea de lo que estás hablando. Y entonces se arma un chorizo así de respuestas, y respuestas a respuestas, y sucede esto que decís, Carmen, nos vamos habituando a ejercer nuestra densidad. Entonces, me gustaría compartirles desde la psicología transpersonal, cómo se mira esto, y en verdad, cómo esto, tal como describís, Carmen, observás que esto se va transfiriendo al modo en que dialogás con tus vínculos. Porque es lógico, digamos, cualquier habituación que tengamos, se vuelve cerebralmente, como hemos dicho otras veces, fuerte. Si uno tiene la habituación hacia un idioma, por ejemplo, y va acrecentando su vocabulario, y yo lo que hago es escribir el vocabulario nuevo en los cerámicos de la cocina, con un marcador que se pueda borrar, entonces cada vez que entro, leo el vocabulario, cada vez que entro, leo el vocabulario. Eso va quedando para siempre. O sea que al cerebro le di las pesas de levantar, es eso cada vez que entro a la cocina. Y si uno se habitúa a la queja, por ejemplo, sobre lo cual sí tenemos columnas, pero de esto hoy que planteó el Carmen no hemos hablado. La queja va haciendo que uno seleccione en su percepción aquello digno de queja. Y esa habituación lo que produce son neuronas que en otra persona apenas harían una leve conexión, pero luego sigue con su vida y a lo mejor en vez de quejarse funciona de manera agradecida. Eso se va volviendo estructural. Y por eso también mucha gente que va siendo mayor se vuelve amarga, quejosa, bastante insufrible, porque ser mayor no lo excusa de ser insufrible. Yo también, como todos, me voy volviendo mayor. Y hay que tener mucho cuidado con qué neuronas uno quiere llegar fortachón a la vejez. Con qué neuronas quiero salir hacia los vículos que me importan. ¿En qué quiero yo habituarme? ¿A qué me quiero habituar? Todas las habituaciones son difíciles de erradicar. Si uno come comida chatarra, ir hacia la alimentación sana no es fácil. Si uno está acostumbrado a fumar determinada cosa, si uno está acostumbrado a beber determinada cantidad de alcohol, por ejemplo, o de azúcar, consumir azúcar, son todas habituaciones corporales. Todas nos hacen mal. Y las habituaciones emocionales no son menores. Diría que nos hacen más mal que todo lo que acabo de mencionar. Porque va con nosotros no solo como emisión de algo que sentimos, sino que dispara una manera de posicionarse ante la vida. Y quien va asumiendo el rol de hater, hater viene de hate, que es odiar, to hate, en inglés. Entonces quedó hater, que se traduciría como ser un odiador. En las redes el odiador va de red en red haciendo comentarios desagradables. La palabra desagradable es pequeña. Haciendo comentarios odiosos. Odiosos. Y la persona se va convirtiendo en alguien odioso. En alguien con quien quizá los demás evitan. Porque no sabes en qué momento te va a bajar línea. Decimos en 2023 acá en Argentina. Creo que todavía se dice así. El idioma va cambiando y yo me quedo con las cosas viejas a lo mejor. Pero eso. ¿Te va a decir algo? Ni bien vos dejes una pequeña endija, te va a meter la flecha por allí, en donde más te duele. Y quise cerciorarme, y por eso tengo este papel, quise cerciorarme de tener la información principal que quisiera transmitir al respecto. Entonces, los hábitos emocionales son hasta más fuertes que los hábitos corporales negativos. Y los hábitos emocionales positivos casi siempre requieren de algo de lo que se habla poco, que es la autoeducación. Entonces, voy a mencionar palabras que tienen que ver con esto y que a lo mejor sirven. Tomen nota, por favor. La autoeducación está a cargo de mí. Y si yo tengo una disposición a odiar porque fui criado por personas así, porque en la escuela eran así, porque mi hermana era así y me tenía todo el tiempo zumbándome, ¿y qué querés yo aprendí eso? Pues, voy a decir eso, no a Carmen, a mí me lo digo, desaprendelo. Vas a tener que autoeducarte, vas a tener que desaprenderlo. Y para autoeducarse voy a tener una palabra que a muchas personas les puede producir es cosor. Como el ruido ese que hace la tiza, así a la tiza en el pizarrón, que uno lo dede en los dientes. Bueno, la palabra se llama represión. Los psicólogos hemos difundido mucho más la idea de que lo reprimido tiene que salir. Y sí, en un ámbito cuidado como es un consultorio, o en un ámbito de charla de amigas, en donde uno puede desreprimir un dolor, desreprimir un enojo que uno tiene. Es cierto, con alguien hay que hablar aquello que me hace mal, que me irrita, que me produce enojo, fastidio o ganas de matar. Está bueno sacarlo afuera, valga la redundancia, sacarlo afuera como dice la canción. Sin embargo, un oriental que no recuerdo quién era, dio este ejemplo. Todos nosotros, yo supongo que ustedes también, orinamos. Y eso es así, y no poder hacerlo se vuelve un problema realmente serio, que nos puede costar la vida. Pero uno no tiene por qué orinar en la cabeza de nadie, ni orinar adentro de la casa de nadie, ni en ningún lugar público, sino que hay un lugar para eso. Entonces, las excreciones emocionales tienen que tener un lugar también. Y no son las redes sociales, no es la fila del banco, no es el horario del almuerzo donde sacamos todo eso. Y además lo sacamos porque uno puede decir, ¿cómo me enoja tal cosa? Y uno lo puede describir. Y una cosa es describir lo que a uno le enoja, y otra cosa es actuar. Pero no puede ser y uno pega un golpe en la mesa. Pero vos creés, vos podés creer que fui al banco y tal cosa, y vuelan los platos y tiemblan los animales de la casa, y ahí se produce algo. Y tomo así porque la quiero, esa palabra, la quiero para nosotros ahora, Carmen. La palabra me pongo densa. Cuando leí tu pregunta, antes de compartirla con Rosita, me acordé de algo, permiso, que puede ser muy interesante y después te pido ayuda, Rosita. Y después, después quisiera ir a un concepto de la psicología budista. Este es un concepto que no he compartido por radio. La psicología transpersonal también toma las culturas precolombinas. Y sus enseñanzas, sus prácticas, hay mucha sabiduría. Inclusive, hay prácticas que se asemejan a prácticas que se hacen en Oriente. Porque a lo mejor cuando uno va a la raíz de sí mismo, se parece todo. Entonces, tuve oportunidad de conocer, en un congreso de psicología transpersonal, a uno de los últimos caciques queros. Los queros han sido, son una etnia que no llegó a esa etnia, a la colonización. Porque estaban en una montaña del Perú y en esa montaña siempre había un aro de nubes. Por razones climatológicas, no se podía sospechar que la montaña seguía después de esas nubes. Los queros vivían allí, por lo cual no fueron colonizados mentalmente y conservaron, hasta el día de hoy, sus prácticas. Y este cacique, por llamarlo de alguna manera, este jefe quero, había estado dando una práctica y una charla. Un hombre que nunca vio la luz eléctrica, por ejemplo. Había sido llevado a ese congreso. Y pudo compartir una práctica que yo suelo compartir en los cursos que doy por internet. La práctica, quiero traer el concepto. La práctica sale de esta filosofía, considerar los eventos de la vida y las emociones propias que son parte de esos eventos, como densas o sutiles. Es más que malo o bueno. Denso o sutil. Quien alimenta su capacidad de odiar, alimenta su densidad. Si hablamos de lo neurológico, alimenta que el pensamiento esté direccionado desde la parte más primitiva del cerebro. Es decir que lo que en un animal, desde un dinosaurio en adelante, sería como el deseo de atacar, porque es eso el odio, el deseo de atacar a lo otro. Eso es denso y está alimentado por algo muy automático dentro de sí. Es muy importante entonces tener la capacidad de reprimir eso. Y reprimir es una sana costumbre emocional. Esto significa, si quieren ponerles otra palabra, represión consciente es la administración de nuestras emociones. Esto lo dejo salir, esto lo voy a dejar salir, pero en terapia. No aquí, o no ahora, y no de esta manera. Entonces, para llegar a hacer eso, claro, hay una sabiduría inmensa que no empieza odiando en ningún ámbito. Empieza observando cómo la vida nos dispara ese rechazo, ese odio. Y trabajar sobre ello, porque nos volvemos peligrosos en nuestra vida, para con nosotros mismos, en nuestra vida relacional. Y vamos generando una sociedad violenta. Eso no es gratis. Y hay temas energéticos al respecto, de lo cual yo no suelo hablar. Pero alguien que cultiva su energía densa se relaciona con otros que cultivan su energía densa. Y así como se encuentran en las redes, va generando redes sociales que son peligrosas. En vez de desear la buena voluntad, desde la buena voluntad, por ejemplo, que estemos bien, vamos deseando que estemos mal y vamos a sacar la bronca y rompemos lo que tengamos que romper. Eso, romper lo que haya que romper, se llama corrupción. Rompemos con el otro. Y poder educar, eso se llama colaboración. Trabajo con el otro por algo colectivo mejor. Y ahora tengo a Rosita, por eso miro ahí. Probamos por este micrófono. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá tratamos siempre de optimizar la tecnología. Vivimos tiempos de mucha hostilidad, ya lo sabemos. Carmen lo dijo en su inquietud, que fue transmitido a través de WhatsApp, que a mi entender fueron provocadas por intereses que o bien desconocemos o bien queremos no entender. Queremos no entender o no queremos conocer. ¿Cómo desprendernos de esa vorágine belicosa? Y doy un ejemplo. O sea, alguien que no ha querido hacer daño. Un ejemplo que ha pasado hace unos días atrás. Un mensaje de WhatsApp sin ánimo de impactar negativamente en las personas que lo recibieran y sin embargo la primera reacción fue peligrosamente agresiva. Sí. Sí. Uh, sí. Digamos así, Rosita, cuanto más masa es una persona, menos individuo es. Por eso sucede que una persona quizás no haría vandalismo, no cometería vandalismo. Esto es muy común, por ejemplo, en las hordas que se arman de fanáticos de un club deportivo. Alguien que en su vida personal sería pacífico, cuando está en la... congregado, gregariamente con otros, se vuelve un animal sin capacidad de pensar, con disculpas hacia los animales no humanos. Se vuelve un animal primitivo que es como una jauría, por supuesto, de perros, de lobos, también sería una jauría, de coyotes, que va a despedazar lo que sea. Una persona, un cordero, lo que fuera. El lobo solo a lo mejor no lo haría, el humano solo seguro que no, pero está llevado y después se sorprende de haber hecho eso. Hay un estudio de la Universidad de Stanford que es viejito, fue uno de los primeros estudios que se hizo para ver qué le pasaba, por ejemplo, a alguien con su capacidad de odiar cuando se le da una cuota de cierta pertenencia y poder. A lo mejor alguno de ustedes lo ha visto. Es un estudio en donde se contratan, se les paga alumnos universitarios. Estos alumnos eran todos amigos entre sí y tenían que durante una semana jugar al juego de que este, este y el otro son presos, pero va a ser tal cual como en la vida real. Y este y este y el otro, que son amigos, van a ser carceleros. Van a tener el uniforme de carceleros, les van a dar la comida, solamente que se dé en la cárcel, etcétera, etcétera, y lo que se vio es que a medida que los días pasaban los carceleros se volvían seres desconocidos con una capacidad de dañar, de despreciar, de rebajar, que si es un hater, una capacidad de mordacidad y de humillar al otro que el que estaba en situación de presidiario no podía creerlo. El experimento no podía durar una semana porque se volvía tan cruenta la situación que podía producir daño psicológico en los presos. Cuando el experimento terminaba era como hacerle así a alguien hipnotizado y los que estuvieron de carceleros decían no puedo creer las cosas que hice o que dije. ¿Qué te pasaba? Me sentía que algo más que yo hablaba a través de mí y actuaba a través de mí y la voz que me hacía callarme no podía callar a eso que salía de mí que es repudible es repudible. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no ejercitar aquello que nos lleva hacia el daño hacia el mal. En el lichín se habla mucho de esto que si uno quiere combatir el mal y a mí me parece una directiva de vida en apoyo de un estilo de vida no violento en todas las áreas de la vida y yo sé que yo sería capaz de soy capaz de sentir enorme deseo de matar en determinadas circunstancias nunca ejercí quédense tranquilos pero sí soy capaz de sentir una furia total sobre todo cuando se trata de hacer justicia de alguien de un animal o lo que fuere una persona indefensa pero hace falta poder domar eso domesticar eso y lo que dice el lichín antiguo texto chino que tiene entre 3.000 y 5.000 años de antigüedad es que si uno quiere luchar contra el mal lo único que uno debe hacer en verdad es conducirse hacia una progresiva consolidación del bien ese es el modo la consolidación del bien y la consolidación del bien inclusive si seguimos a los representantes de la no violencia sería inclusive en la protesta que no haya violencia ni en la vida personal ni en la vida colectiva y me gustaría decir Rosita esto que y Carmen y todos los demás 153 somos en este momento en el budismo ahí voy en el budismo se habla que es una psicología muy compleja y uno no tiene por qué ser budista para tomar los conceptos y las prácticas las prácticas no las podría difundir en este contexto porque toman tiempo y un montón de aprendizajes se dice que hay tres venenos los tres venenos principales si se quedan en nosotros no solo envenenan a los demás sino que sucede esto que Carmen señala no solo no hay alivio en la buena gente que hace eso sino que se va convirtiendo en eso entonces el veneno envenena pero sobre todo me envenena esto hasta hoy sería literal porque si nos sacan un análisis si nos hacen un análisis de sangre cuando estamos odiando hay un conjunto de neurotransmisores en sangre de neurohormonas que son propias del estado de odio y uno se hace mala sangre es mala esa sangre entonces quien está habituado a ese a odiar está participando de uno de los tres venenos o klejas los venenos los tres venenos son por un lado la ignorancia los tres venenos se retroalimentan el uno al otro la ignorancia si la ejerzo hay un modo seguro que es no informarse no preguntar no ejercer el reconocimiento de quien es el otro porque eso mengua nuestra disposición a odiar la ignorancia el apego el apego es parte de lo que produce dolor es un veneno hay un videito por ahí dando vueltas de una charla que di en la televisión pública en una entrevista donde hablo de qué significa realmente soltar lo uso como material didáctico y está en youtube porque nos habla de qué es el apego desde las neurociencias desde esta psicología y también la importancia que tiene trabajar sobre esos apegos que son hacia lugares personas ideas emociones nos apegamos a vivir odiando y lo otro es el odio per se el odio es un veneno que impregna todo lo que somos eso es lo que se dice impregna todo lo que somos da habituación a la ira y va generando una mirada que pone el acento en los errores y los defectos del otro de lo otro de un sistema de lo que fuere y va gestando una persona que me viene la imagen de Mr. Burns en Los Simpsons una persona que va así mirando agazapada como un huervo la carroña el hater se alimenta de carroña y si no hay carroña la produce o sea se alimenta de lo podrido y genera más podredumbre pero no hay manera de pasar por lo podrido sin quedarse uno con olor a podrido por eso impregna nuestras vidas y hace falta la autorrepresión ¿por qué? porque es la administración de eso la represión consciente es decir esto no lo quiero no lo voy a decir no voy a proceder no voy a hacerlo no lo voy a hacer y la persona entonces desarrollando la habituación a domesticar eso tan primitivo que uno tiene dentro de sí Rosita caramba ¿no? no sucede eso no en las redes ahí viene Rosita a este micrófono otra vez tenemos un micrófono aquí ayer estuvo alguien acá por eso está un poquito más alto sí ah ya ya te imaginarás quién no hace poco hablábamos de la gentileza ¿no? que creo que fue el martes pasado sí yo digo ¿por qué uno no puede entrenar? o sea si vos tenés que elegir entre ser belicoso y ser gentil ¿qué es lo que por qué esa puja interna de una persona cuando en realidad sabe que obtendría un rédito mayor hablando digamos en la parte emocional siendo gentil que siendo belicoso claro la habituación es en este caso también química o sea eso que nos sacarían de la sangre las catecolaminas por ejemplo que se producen cuando uno se enoja son tan peligrosas que hacen que la el criterio de realidad se obnubile por eso una persona puede ir contra una persona como mi hermano que dejó el micrófono alto mi hermano mide dos metros es enorme chiquito le dicen como corresponde entonces alguien podría sacarse e ir contra una persona que si fuera violenta sin duda que la podría lastimar gravemente uno no puede pensar la conciencia se ofusca queda ofuscada en tanto que no puede uno pensar ni tomar decisiones correctas entonces uno cuando siente que que el carrito de la montaña rusa empezó a subir está intoxicado de sus propias neurohormonas y eso produce una habituación y hay un síndrome de abstinencia en quien decide la gentileza y ha ejercido por mucho tiempo la hostilidad va a tener que autoeducarse y va a tener abstinencia de no estar peleándose por eso alguien cuando se separa y se ha habituado a la discusión conyugal permanentemente tal vez lo que descubre luego es que eso era así por la habituación a la pelea no más entonces eso nos devuelve a yo soy autora de mis emociones y esto tiene que ver con tu pregunta anterior para redondearlo Rosita el sistema con mucha frecuencia nos manipula para que odiemos es decir que hay intereses creados por distintas manos oscuras en distintos países hay intereses globales para que odiemos creo que si no existían ni las guerras ni nada y las cosas antagónicas son muy beneficiosas y si viéramos el detrás del terón nos daríamos cuenta de que estamos siendo títeres de manos oscuras y la verdad es que así como yo puedo enojarme y ser tremenda por una injusticia hoy me incluyo dentro de la lista de las personas a defender o sea que no estoy disponible para que nadie me manipule si sucede será que no me doy cuenta pero la verdad es que considero mi libertad de pensamiento y mi libertad emocional como algo a defender con mi vida si hiciera falta me parece indispensable para estar en este mundo tener esa independencia pero el sistema si nos ciega está con la publicidad nos ciega y nos inclina hacia cierto lugar y ahí el individuo desaparece en la intimidad de su casa y con su celular o su computadora en la mano desaparece tal como una horda de personas que sale a romper vidrieras o a matar a los del partido opuesto con botellazos en la cabeza los del equipo opuesto en el fútbol somos lo mismo entonces estar con la conciencia ofuscada porque a uno se le ofuscó a partir de ejercitar el enojo infértil porque el enojo puede ser un enojo fértil por ejemplo los que utilizan las personas de la no violencia para defender sus derechos basta ver la vida de Martin Luther King de Gandhi pero ahí no hay violencia hay el enojo expresado en protesta que es otra cosa es un modo de darle forma a ese enojo es fácil no para nada no para nada lo que tenemos que saber es que dice el budismo estos tres venenos nos consumen y la persona que se vuelve una odiadora se va volviendo más vieja prematuramente aunque sea por eso no lo hagamos envejece prematuramente se va haciendo un rictus hacia abajo o sea hay una reacción muscular se va arrugando la frente con eso se arruga acá y hay una expresión que es la expresión de alguien que desprecia la vida y que va amargado por la vida eso produce una cosa en el entorno por último de eso vamos a hablar otro día una cantidad suficiente de gente odiadora produce un efecto social y una cantidad de gente que haya dicho que no a esa propulsión del odio a esa maquinita de generar odio y se ponga en un modo gentileza en un modo dignidad esa persona forma una masa crítica y estos son estudios universitarios que después en otro momento podría pasar el dato meditar para que haya paz en un entorno social produce un efecto y estar odiando para que haya lo que sea guerra social lo que sea un movimiento de gente que desde su odio desarme corrompa el orden para en vez de colaborar es bien posible tenemos que cuidarnos Rosita como decía Gandhi no hay un camino hacia la paz la paz es el camino la paz es el camino y bien difícil que es lograrla no estoy diciendo Carmen que sea fácil pero digo que es posible es posible cada día un poquito más y puede ser un propósito cuando hoy hoy escuchaste esto querés hacerte el propósito observás que te saca que te dispara la ira el enojo el odio son distintas modalidades del odio y ver como podés darte una ducha fría hablar con alguien que te tranquilice cultivar tu paz cultivar la mía Rosita Carmen muchas gracias gracias a Carmen y gracias a toda la gente que sigue las columnas de Mamas para la vida para finalizar quiero agradecer tu presencia de Ginia que ya hace unas cuantas columnas que compartís con nosotros desde el estudio y también recordarles a aquellos oyentes que aún no se han animado a postular temas o alguna inquietud la línea es y quienes están en ahora presencialmente 167 gracias por estar aquí en vivo el video queda subido en un ratito nada más si subieron comentarios por como funciona Instagram no quedan así que si hay algo que quieran comunicar será un gusto porque entre todos nos vamos ayudando también hacia una cultura de la gentileza y de la verdadera serenidad de espíritu así que bueno bienvenidos quienes vengan en diferido o quienes en Youtube vean esto subir comentarios yo leo todo todo gracias gracias Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido y Dante Rodríguez Ragazzini que sube esto al resto de las redes sociales hasta la próxima todos los martes a las 10.30 de Argentina nos vemos vamos a ver vamos a ver